Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, baby Esa, esa, esa nena está dura Mírala como se benea Me tienes loco, you know, wey, ya que algún flow va, eh Y tu figura, me gusta cómo te menea Tu piquete y tu flow bailando en Boazzi Esto es pa' que bailes, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que bailes, eh, eh Mueve la cintura, dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Pa' que lo muevas, que comience el verano Ay, rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Y ya te prendemos Y lo navegamos Pa' punta cana, no escapamos Y el traje, baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Y el traje, bebé Y el traje, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que báilame, soca Y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el jangueo Marihuana y fumateo En laico y lo dejo Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Hago el diente contigo En laico y lo dejo Esto es pa' que baile, eh, eh Muéve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Muéve la cintura, dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Anuel Saga white, black Reggie, el auténtico Anuel La industria ex 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 5 10